El depósito de tu segundo país, Correa, Puerto Rico, dice que Puerto Rico busca declarar el lechón asado como un patrimonio cultural gastronómico de Puerto Rico. El lechón asado en Puerto Rico es duro. Somos buenos el lechón allá. ¿Y aquí? ¿Mejor que aquí? Somos buenos. ¿Y el de Cuba? ¿El de Cuba es bueno también? El de Cuba es bueno. Es bueno, pero aparece menos. Pero el de Puerto Rico, incluso en Navidad se le canta mucho el lechón. Sí, hay muchas canciones del lechón. Yo traigo una salsa para tu lechón. El de Puerto Rico. Oye, y el del Gran Combo. Hoy yo voy a hacer una fiesta. A ti, Katy, y la cara del lechón y a mí me dan el trapito. No, pero a mí me gusta el del Gran Combo. ¿Cuál es ese? A comer pastillas, a comer lechón, arroz con gandulia, el de Roque, venga morcilla, venga de todo. No, 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 no. Que se chave el tón, compay. Que se chave el tón. No me parte ese techo. Yo me tengo un buen de Johnny. Yo traigo la salsa para tu lechón. Lechón. Y vengo contento, negrita. ¡Ay, qué sabrosón! Yo traigo una salsa para tu lechón. ¡Sí! Y yo no estoy tan negrita. ¡Ay, qué sabrosón! Y yo quiero de buena Y hay que celebrarla Vamos a celebrar Navidad de hoy Oye, de hecho Aún nos ha dado el cuento Da la nota de aquí Da la nota de aquí No, 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 no Nosotros lo vamos a hacer ahorita Fuera del aire Fuera del aire Sí, no Da la vaina Mira, tengo aquí a Elizabeth Guilamo, ¿verdad? Juliano Oh, Juliano Hola, ¿cómo está, Jorge? Todo muy bien, Elizabeth ¿Cómo están todos? Juliano Hola, Elizabeth ¿Tú eres dominicana? Dominicana, claro que sí ¿Pero vives dónde tú vives? En los Estados Unidos ¿Ese apellido es como italiano, no? Sí, mi esposo es italiano Ah, qué lindo Mi apellido Ahora se va a enderezar la entrevista Elizabeth Santiago Tú eras, tú eras la derecha Para hacerte la entrevista Pero, espérate ¿Pero cómo es tu esposo? ¿Pero tú ganaste un título como de... Ah, eso es lo que importa No, para nada ¿Qué fue lo que tú ganaste? Super Latina USA Super Latina USA Es un concurso donde rompe Todo estereotipo de la mujer No importa si es casada Soltera Si tiene hijos Tu estatura Tu edad Ah, bueno Yo tengo tres hijos Tengo 39 años de edad ¿Cómo haces? Estoy al... Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate ¿Cuántos hijos te tiene? Espérate, espérate Yo tengo tres El mayor casi 20 años No, pero no, 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 no Ay, yo te adoro Yo estoy creyendo que es una Miss O sea, mí Que no tiene muchachos Estamos hablando de una señora mayor ¿Cuántos años tú tienes? 39, voy para 40 No, no, no Ay, mi madre De eso se trata Porque hay muchas mujeres Yo personalmente crecí Soñando estar en el mundo artístico Y no pude Que me le enseñaron esta mañana lo que hicieron Mira que esta muchacha va a ir peñar Con una corona y todo Yo estoy creyendo que Una Miss ¿Para o sea tu dañita nueva? Sí Mira una cosa ¿Y qué requisitos para ganar? ¿Qué tuviste que hacer? Simplemente tener Lo veo cuadrado No, lo que pasa es que hay muchas Como ella dice Hay muchas mujeres que tienen ese sueño Claro que sí Y ahí no hay ningún tipo como de obstáculo Para tu participar Estar decidida Y tener voluntad Y hacerlo ¿Qué usted hizo que usted ganó? Déjame decirte Déjame decirte Déjame decirte Segura de Nada Estar segura de mí misma En realidad Saber qué es lo que yo quiero Y aparte Como es algo que no pude En realidad desarrollar No pude hacer En mi juventud Diría yo ¿Qué te vas a ocupar dando a luz? Déjame decirte Déjame Te voy a hacer el cuento Bien pequeñito Desde pequeña Yo soñaba con eso Mi familia era de muy pocos recursos Yo no tenía ese apoyo De que me llevaran aquí y allá Para las cosas que en realidad yo quería Ok Ok Me convertí en madre muy joven ¿Qué tuve que hacer? Poner mis sueños a un lado En una caja Y enfocarme en mis hijos Una buena madre hace eso Enfocarse en sus hijos Trabajar Eso he hecho yo Trabajé Oh sí, es verdad Sí, pero tú no te igual que ella Trabajé Fui a la universidad Así tenía un camión En la reta de ASO de frente Siga, sigue, sigue Siga Siga, doña Reina ¿Cómo doña Reina? Trabajé Fui a la universidad Luego Una vez que supe De Super Latina USA Dije Bueno, esta es mi oportunidad De establecer De comenzar de nuevo De tratar Y realizar esos sueños Que en algún momento Los puse en una caja Y ahí a veces Se hace un setamen Con preguntas Pasarelas Claro que sí Traje baños No traje de baños Pero sí Pero aguanta Pero sí Sí hay que hacer Ciertos talleres Requisitos Para participar En realidad No importa la edad No importa tu estatura Actualmente estamos Recibiendo inscripciones Ahora en agosto En la ciudad de Nueva York Para las chicas De Nueva York Que estén interesadas Y muchas viejitas Buenas 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 Lo invitamos ¿Qué tal? ¿Qué tal si va? Se anima Ahí va Elisa Y eso ¿Qué tal si va a organizar Ese concurso? No El director se llama Jamel Ferretti Él no está ahora En estos momentos Pero es Jamel Ferretti Y pueden comunicarse Con nosotros Vía Instagram Super Latina USA Para las inscripciones De agosto Las chicas De Nueva York Ahora Para el 2020 Él no necesita estar aquí Porque yo soy una mujer Segura de sí misma No, pero espérate Eso no tiene que ver Con inseguridad Tú me vas a perder Yo pregunté Yo compañero de esposo Soy de falta de respeto Tú has querido Burlarte de ella ¿Qué? Sin tu cara de burla Sin tu cara de burla Que tienen tres muchachos Y eso con otro Le dijiste de todo tipo Ubícate Elisabeth Y quédate en uno de Italia Oye, mira mi amor Él tiene 45 Y yo tengo 39 Muy bien Fui madre soltera Lo conocí Ahora Cuando lo conocí Yo tenía a mis dos hijos varones Lo cual críe yo sola Sí Un gran valor tiene Claro que sí Mira No te lleve de ello No, yo simplemente te respondí Sí, pero no te lleve de ello Yo te respondí Yo te respondí Yo hiciste una pregunta Yo te respondí Yo no necesito un hombre Que esté atradely con un guard de espalda No Cállate Sí, más vacíe Una misma Qué más vacuna Fuentes Trabaja Suntusa Pero espérate un momento No, yo te lo pregunte Porque yo siempre acompaño a mi esposa No, no, yo te lo pregunte No, no, es una falta de respeto Oye ¿Lo que pasaie? Usted es un hombre dominante, o sea, la mujer no puede salir para ningún lado sino con ella. Ay, no. No te lleve, no te lleve. Busca el video en YouTube. Yo necesito salir con tu esposa y hablarle. Por la bebé a fumar, por la bebé a fumar. ¿Qué consejo usted le daría a mi esposa? No, una charla con ella simplemente. ¿Pero qué consejo usted le daría, por ejemplo? ¿Ella está escuchando? Mi amor, yo, mira, déjame decirte. En primer lugar, la mujer tiene que amarse ella misma. Ella se ama, va bien. Sentirse segura de ella misma. Estar con un hombre porque lo ama, no porque lo necesita como seguridad ni nada por el espíritu. Tú eres seguridad. Ahora, si tú quieres salir con tu esposa, ya eso es diferente. Eso es muy bonito, por supuesto. Elizabeth, para que tú tengas una idea, la esposa de Albert no se atreve ahora mismo con un vehículo e irse a beber una cerveza sola con una amiga. Contéstame tú, eso es verdad. Ay, ay, ay. Es verdad. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! La semana antes, llenar un formulario, saber con quién tú vas, para dónde van, si se van a mover una carta de ruta. Ah, no sé tu hija. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Hay que encontrarse la tuya. No, pero espérate. La criada responde, responde, responde. Te doy mi teoría, te la doy mi teoría. Claro que sí. Teoría no, di la realidad. Como él bien te apuntó, ella, por ejemplo, nosotros planificamos las salidas. ¿Y para qué? O sea, yo no creo prudente en ti. Es un arma libre. Ya puede irse. ¡Cállate la boca, pedazo de bestia! ¡Óyeme! Ella está amarrada contigo en un grillete, en los tobillos, para andar contigo. Pero, ¿tú te traigaste un payaso? Oye, yo lo que te estoy diciendo es la verdad, que tú me tienes harto ese tiempo. Entonces, oye... Tú y yo no vamos a cuadrar cualquier taledeta. Cualquier taledeta, nos vamos a cuadrar aquí, que nadie se metá para donde verte trompa. Tú me tienes harto. Ábrale lo que tú quieras. Tú no te hablas mucho disparado. Vamos cuadrarnos. Sí. Vamos quitando las tigres, oye. Sí. Vamos quitando estas tigres. Vamos, sigue. ¡No se metan a nadie, ella que se ve! Sí. Déjame explicarte, entonces... Habla de tus tres hijas, las mellizas y... Entonces, entonces... ¿Qué pasa? En el mundo, usted sabe cómo está la situación. Esa es inseguridad. En los bares. Pero, pero, déjame hablar. Déjame hablar. Yo... Para... O sea, yo le digo, trata de evitar y manejar las cosas. ¿Por qué? Porque una mujer como usted, por ejemplo, elegante, si usted está solo aquí en un bar con unas amigas, Usted sabe que le van a llegar muchas ofertas y va a estar incómoda la noche completa. ¿Cuál es la inseguridad? ¡Ay! 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 Y que me llamo Poly. ¡Ay! 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 Te tengo pena. ¡Ya! ¡Y como ya! ¡Ay! ¡Tiene de tal lado! ¡Te tengo pena! SÍ, PORQUE ME LA PORQUE ME ESTÁ DICIENDO QUE TU MUJER NO ES CAPAZ DE RESOLVER UNA SITUACIÓN DE ESTA MANERA. SÍ, CLARO, SIEMPRE. ELLA NO ES QUE LO VA A ACEPTAR, PERO YO LE DIGO TRATA DE EVITAR, ADEMÁS, SI UDED TIENE UN NOVIO O UN ESPOSO EN ESTE CASO. NO PUEDE SALIR. NO, PUEDE SALIR MANEJADO, YO LO QUE NO TENO DE ACUERDO QUE SALGA SIEMPRE SOLA PARA LA CALLE, PERO SI TU TIENE UN ESPOSO, QUE PERO SIEMPRE SOLA. PERO PORQUE ELLA NO PUEDE SALIR SOLA. NO PUEDE SALIR, ELLA ES LIBRE, PERO YO VOY A SALIR TAMBIÉN, VAMOS PARA LA CALLERONO. NO MENTIRAS, SOY SEGURIDAD. LA COMUNICACIÓN ES MUY IMPORTANTE EN EL MATRIMONIO, NÚMERO UNO. TENER CONTROL Y SER UN CONTROLADOR, ESO NO VA. NO, NO, NO. ESE NO SOY YO. Y TU ME ESTAS DANDO SEÑAL DE QUE TU TIENES CIERTO CONTROL EN LA RELACIÓN. TENEMOS OPCIONES. UNA, O NOS MANEJAMOS CON LA SALIDA O VAMOS A LA CALLE. ES MUY BONITO QUE AMBOS LA PAREJA SALGA A LA MISMA VEZ. ES MUY IMPORTANTE QUE AMBOS TENGAN SU PROPIO ESPACIO. PERO HAY MUCHO ESPACIO. NO TIENE QUE SER LA DICOTECA COMIERA. NO TIENE QUE SER LA DICOTECA COMIERA. PERO TÚ MENCIONASTE UN CAFÉ CON SU AMIGA ES UN PROBLEMA. NO, NO, NO. EN UN CAFAR AQUÍ ES UN BAR. AQUÍ ES UN BAR. PERO COMO QUIERA. ESO QUIERA QUE TU NO CONFÍ EN ELLA. EN TI. EN MI. YO LO QUE NO CONFÍO ES EN LO QUE ESTÁ PASANDO. YO SALGO A TODOS LADOS Y A MI PORQUE ALGUIEN ME TIRE UN PIROP O HABLE CONMIGO. ESO NO SIGNIFICA NADA. SI UTED NO HA CAIDO EN LA INFIDELIDAD UTED ES FUERTE. UNA MUJER ADMIRABLE. UNA MUJER ADMIRABLE. LA ADMIRO. PORQUE SI UTED SALE SIEMPRE SOLA EN NUEVA YORK. ES DECIR, TÚ NO CONFÍA EN LAS MUJERES. TÚ TIENES ESSA VOCECITA ALLÁ TRADICIENDOTE. PORQUE YO VI MUCHAS ANTAS CAÉ CONMIGO Y DE TODOS. GRACIAS POR SU CARIÑO. GRACIAS POR SUS LLAMADAS. EL TALTO CARIÑO Y TANTAS LLAMADAS. SE REVIENTA EL PANEL. 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 DIOS MIO. ELIZABETH GIULIANI. QUIEN TIENE LA RAZO. ACABA DE ENFRENTAR A ALBER BENA. DE MANERA PERMISTRABLE. EN UNA ENCUENTICA BREVE QUE VOY A HACER. NIETE VA A LLAMADAS. A QUIEN TÚ LE DAS REALMENTE. QUE ME LLAMA GENTE CON CONCEPTO. VAMOS A VER. YO LO DIJE EL DÍAS PASADO. EL MIEDO DE ALBER ES QUE SE COMPORTE COMO EL SE COMPORTABA. ES QUE YO SÉ LO QUE HAYA EN LA CALLA. PARA MI QUE TÚ HAS HECHO LAS TUYAS. PERO NO QUE LA HECHO NO. EL LIBRO LO ESCRIBÍ YO. POR ESO QUE TE ESTOY DICIENDO. Y LA SUYA Y LA JENA. BUENES. 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 NO, NO, NO. SIN CONSIDERACIÓN. ALBER O ELIZABEL. QUIEN TIENE LA RAZÓN. MIRA. YO ESTO BATO. NO ENTRES DE BATO. SIN PENAMENTE. ESTOY CON ALBER. ESTOY CON ELIZABEL. ESTOY CON ELIZABEL. LA GENTE TIENEN 20 AÑOS LLAMANDO AL PROGRAMA. Y CUANDO QUE LA GENTE TIENEN 20 AÑOS LLAMANDO AL PROGRAMA. Y CUANDO QUE VA A ENTENDER ESAS SALUDADERAS. SALUD. HOLA CHONQUITO. HOLA ALBER. HOLA FULANO. ELIZABEL. ELIZABEL. DICE QUE ELIZABEL. ALO, BUENAS. DIME ELIZABEL, ALBER. ELIZABEL. EL HOMBRE FLOJO NO PUAN TENER MUJER, ELIZABEL. ELIZABEL. DIOS míO. VAN DOS PARA ELIZABEL, BUENAS. BUENAS. BUENAS NOCHES. EL HOMBRE FLOJO NO PUEDE TENER MUJERES. DIME ELIZABEL ALBER. A VER, MENA NO ESTOY ELIZABEL. PERDÓN, MI AMOR, DIME. QUE ESTA MUJER HA ACABADO CON ALBER. VAN TRES, BUENAS. ELIZABEL, ALBER QUE SE CUIDE. LAS MUJER NO SON MALAS COMO DICE EL HIJO VALGA, LOS TIGRES SON SACAS. BUENAS, BUENAS. 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 DIME, MI AMOR. YO ESTOY SUDANDO, A MI ME HA DAO DEL TOY, ESCUCHANDO ESTE MUCHACHO. SE PUSO MALA. OYE, OYE, PERO QUE LA DEJE YA ASÍ, CON SUS DOS CARTONES COMO LOS CABALLOS, QUE NO LA DEJE VENIR AQUÍ. ELIZABEL. QUIEN TIENE LA RAZÓN ELIZABEL. QUIEN TIENE LA RAZÓN ELIZABEL. QUIEN TIENE LA RAZÓN ELIZABEL. YA SE FUE. DOS ÚLTIMAS LLAMADAS, BUENA. ALBER TIENE LA RAZÓN. ALBER. PERdO. ALBER. ALBER. PERDÓ. ALBER. 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 ALBER Y QUE TIENE LA RAZÓN ALBER Y QUE TIENE LA RAZÓN DIOS 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 ESTÁ CALIENTE ÚLTIMA BUENA QUE LA MUJER DE ALBER COPE DE ELIZABETH Y QUE LA MUJER DE ALBER QUE COPE DE ELIZABETH ELIZABETH TE DIO UNA FURRA ELIZABETH TE DIO UNA FURRA SE FUE MAL EN EL DEBATE CON ELIZABETH Y CON EL PÚBLICO TAMBIÉN MIRA ME ACABO DE DEGAR UN ESTUDIO ACERQUE DE LA MUJER DICE QUE ESTUDIOS PROFUNDOS SOLE LA PSICOLOGÍA DE LA MUJER CONCLUYEN QUE LA MUJER QUE DICE QUE AMA A SUS HIJOS MÁS QUE A SU ESPOSO ES UNA TREMENDA MENTIROSA QUE DEBERÍA SER MENTIROSA ELLA PUEDE DEJAR A SUS HIJOS CON SU VECINA DURANTE TODO EL DÍA PERO NO SE ATREVE DEJAR A SU ESPOSO CON LA VECINA NI CINCO MINUTOS EL MISMO GOLPE CON HOCHI PATRIMONIO EMOCIONAL DEL PUEBLO DOMINICANO AQUÍ SIEMPRE HAY UN BARQUITO QUE TE LLEVA A TODOS LOS LADOS ESTAMOS EN EL MEJOR LUGAR DE LA BOLITA DE GELADO LA FELICIDAD A PA TODITO PLAYA, PICINA, RIBO Y MONTAÑA ESO SIEMPRE PINTA BONITO Y ESO VA PA TODITO ESTE VERANO SE ESCRIBEN CON PEDEROS